Si quieren comenzar ya, no sé. Listo. Hoy me encuentro en un fondo. No me la necesito más de emoción, nada gritando en un pie porque ya vivía acá en Bogotá. Y me voy a quedar un mes, entonces por eso estamos sin nada. Ay, te vas a quedar harto. Sí, entonces pues vamos a hacer pijamada, ir al cine, ir a la iglesia porque estamos en la misma iglesia. Muchas cosas vamos a hacer. Ah, bueno. Listo, ya podemos comenzar si quieren. Bueno, el tranvía sube por Tramensepein, intenta imaginarte sus saltos y sacudidas. Se para delante de la embajada de Estados Unidos, luego en la plaza de Soli. ¿Soyi o Soli? No lo sé. Coloquemos Soli. Y Juan está a punto de girar para subir por Frong Narvain. Sucede justo lo que me estaba temiendo. De repente, el tranvía da un peligroso bandazo. La joven de la naranja se tambalea ligeramente. Y en una milésima de segundo comprendo que tengo que salvar del naufragio la enorme bolsa de naranjas. Ahora no. Ahora no. Ahora. Tal vez sea en ese momento cuando hago un cálculo fatalmente erróneo. Realizo al menos una maniobra nefasta. Escucha. Muy decidido, alargo los brazos. Y con uno de ellos sujeto la bolsa de papel marrón, mientras con el otro rodeo la cintura de la joven. ¿Y qué crees que pasó? ¡Puf! Pues que a la chica de la Nora Naranja se le cae la bolsa de las naranjas. Claro, claro. O soy yo quien la aprieta y le hago soltar la bolsa. Como si tuviera celos de ella y quisiera quitarla en medio. Con el tristísimo resultado de que treinta o cuarenta naranjas van rodando por toda el tranvía. ¿Qué es tranvía? Es como un transporte público. Es similar al metro. Ah, ok, listo. Me perdí. Acá está por todo el tranvía, entre los pasajeros. Había cometido muchas tonterías en mi vida, pero ésta superó a todas. Fue el momento en que pasé malvergüenza de toda mi vida. Basta de naranjas por ahora. Deja que rueden por el suelo durante unos segundos más. Pues esta historia del tranvía no trata de ellas. Al cabo de un instante la chica se vuelve hacia mí. Y esta vez no sonríe. Al principio está únicamente triste. Al menos una sombra oscura le recorre la cara. No puedo saber lo que está pensando, pero da la impresión de estar a punto de echarse a llorar en cualquier momento. Es como si cada naranja tuviera para allá un significado especial. Pues sí. George, como si cada una de ellas fuera irreemplazable, al cabo de un instante me mira muy ofendida. Dándome a entender que me considera responsable de lo ocurrido. Me mira, me mira muy ofendida. Espérame, ahora sí. Me siento como si hubiera destrozado su vida, pero no decir, por no decir la mía. Me siento como si hubiera destrozado mi futuro. Deberías haber estado allí en ese momento para salvarme de la situación. Podrías te haber dicho algo divertido y oportuno, pero en aquellos tiempos yo no tenía una manita en la que refugiarme. Todo eso sucedió muchos años antes de que tú nacieras. Profundamente avergonzado, me pongo a cuatro patas y empiezo a recoger naranjas entre una multitud de botas sucias. Pero solo logro salvar una parte de ellas. La bolsa en la que estaban se ha roto. Lo descubro enseguida y no me sirve de nada. Pensé que tenía gracia, pensé que tenía gracia el hecho de que hubiera caído y rendido ante los encantos de la joven. Literalmente. Y nunca mejor dicho, varios pasajeros, varios pasajeros se echan a reír alegremente. Pero solo los más simpáticos, porque tampoco escasegan los gestos irritados. El tram ya está muy lleno y la apretura es insoportable. Me fijo en que todos los pasajeros que han presenciado lo sucedido me consideran culpable de algo que en realidad pretendió ser un galante acto de salvamiento. ¡Qué romántico! Lo último que recuerdo de aquel infeliz viaje en Trambia es la siguiente imagen. Me he levantado del suelo y estoy de pie con los brazos llenos de naranjas. Me he metido dos en los bolsillos de los pantalones y cuando me encuentro de nuevo delante de la chica del anorak naranja me mira directamente a los ojos. Y dice en tono irónico, dichoso egnomo. Egnomo, ¿qué es egnomo? Es nomo, es como esos enanitos. Ah, perdón, estaba leyendo más nomo. Tranqui. Dichoso nomo, fue una amonestación, no cabe duda, pero de repente recupera parte de su buen humor. Y dice, en parte reconciliadora, en parte burlón. ¿Puedo coger una naranja? Perdóname, me limito a decir. Perdóname. El Trambia se para adelante en la chocolatería Mollhausen en Frogner. Se abren las puertas, hago un gesto aturdido a la chica de las naranjas, a mis ojos casi sobrenatural, y al instante coge una naranja de mis repletos brazos. Y desaparece por la calle a un paso tan ligero como si de un hada de los cuentos se tratara. El Trambia da una nueva sacudida y sigue su camino por Frogner Bane. ¿Puedo llevarme una naranja? Imagínate. George, pero si eran suyas todas las naranjas que yo llevaba en los brazos y en los bolsillos, además de las que seguían rodando por el suelo del Trambia. De repente era yo el que tenía los brazos llenos de naranjas y ni siquiera eran mías. Me sentí como un vulgar ladrón y algunos pasajeros también profirieron gritos poco amables. En ese sentido, no recuerdo lo que pensé en ese momento, pero me bajé cabizbajo del Trambia en la siguiente parada, que era la de la plaza de Frogner. Al bajar del Trambia, un solo pensamiento ocupaba mi cabeza. Tenía que encontrar un lugar donde poder deshacerme de las naranjas. Iba haciendo equilibrios como un funambulista para que no se me cayeran. Y a pesar de ello, una cayó sobre el adoquinado y, por supuesto, no pude correr el riesgo de agacharme a cogerla. Al instante, divisé a una señora que iba con un cochecito de niño por la vieja pescadería. ¿Sabes la que está en la plaza de Frogner? Bueno, no puedo saber si existe todavía. Me acercó muy lentamente a ella y justo cuando paso por delante del cochecito, aprovecho la ocasión para dejar caer todas las naranjas sobre un pequeño endredón rosa, incluidas las dos que llevo en los bolsillos. Todo sucede en el transcurso de uno o dos segundos. Pero, ¿cómo así? ¿En dónde sirven esas naranjas? ¿En el cochecito? En el cochecito. Ajá. En el cochecito que llevo a la señora. Pero en el cochecito no había un bebé. Aplastó al bebé con las naranjas. Sí. No sé si conoces bien esa parte de la ciudad, pero pronto llego sin aliento a la esquina de Frogner Bane. Con Freddick Stan... ¡Qué difícil es pronunciar todo esto! Stan Skate. Elisenberg Bane y Lovensky Oldgate. Donde la joven misteriosa se había bajado del trambia con una sola naranja en la mano. Igualmente podría haberme encontrado en la plaza del Toilet de la capital francesa, pues había demasiados caminos entre los que elegir. Y la joven de las naranjas había desaparecido. Aquella tarde me pasé durante horas de un lado para otro por el barrio de Frogner. Me acerqué al parque de bomberos de Brick Brick Brice que vi y bajé hasta la vieja clínica de la Cruz Roja. Y cada vez que veía algo, remotamente parecía a un anorak naranja. El corazón me daba un vuelco, pero parecía que a la chica se le había tragado la tierra. Unas horas más tarde se me ocurrió que la joven a quien tanto había ofendido tal vez estuviera cómodamente sentada detrás de una cortina en Elisenberg Bane. En mirando a escondidas a ese joven estudiante que corría de un lado para otro, como el aturdido héroe de una película de aventuras. No encontraba la princesa que estaba buscando. Voluntad, voluntad no faltaba, pero era incapaz de hallarla. Era como si la película se hubiera quedado atascada, incapaz de hallarla. Era como si la película se hubiera quedado atascada. En mi búsqueda descubrí una reciente cáscara de naranja en una papelera. La cogí y la olí. Y si realmente procedía de la joven de las naranjas, eso era el último rastro de ella. Listo, entonces, ahora vamos con Kahoot. Si gano en el primer lugar o en la tabla, de primero, segundo, tercero. No, si gano o estoy en el primero o en el segundo. Prende cámara. ¿Sí? Pero es que sí o sí vas a quedar de segundas. Bueno, en el primero. Sí, toca el primero. A ver, Kahoot, ahí está. 9,50, me lo dictan, por favor. 9,58. Sí. 20,75. Sí. Listo. Marisimela. No sé si vuelve a ganar. Ustedes pueden, yo sí. La joven de las naranjas. ¿Cuántas naranjas iban rodando por el trambia? Uy. Uy, no sé. Esta, no sé. Ay, no me quedo mal. Ay, Dios. Sí, 30, 40. Como así. ¿No leyeron? Verdadero o falso. ¿El papá de George se sintió como un vulgar ladrón? Eso. Por lo menos una. ¿En qué parada se bajó el papá de George? Uy, yo sé, yo sé, yo sé. Es que suena como rana en inglés. La verdad. ¿Cuántas naranjas llevaba la chica en las manos al bajarse la trambia? Y bien, está facilito. Pero no he subido. ¿Cuál fue el último trastro de la joven? Y eso, a ver. No, ya me muestra que se... ¿Quién? ¿Segundo? Alcanzar. Ni modo. Todavía te queda... Otros dos cajuts para demostrar. Ok. Y a ver. Entonces, sigamos leyendo, pues. Ay, me ayudan. Ya me dejé así de la boca, por favor. Me dejé, me ayudan. Le damos una y una. Pues no, tú. Una y una. Porque Alejandra no puede leer. ¿Sí? Ok. Nos pasé el resto de la noche pensando en la chica del lado de la cámara. Yo había vivido toda mi vida en azul, pero a ella nunca la había visto antes. De eso estaba seguro. Y mi determinación de hacer todo lo posible... Se te escucha muy bajito. No alcanzo a escucharte. ¿Ahí? Ahí. Bueno. Y mi determinación de hacer todo lo posible por volver a verla iba en aumento. Como por arte de magia, ella había conseguido meterse entre yo y el resto del mundo. No podía dejar de pensar en todas aquellas naranjas. ¿Para qué las llevaba? Iba a pelar una tras otra y comérselas, es decir, gajo por gajo, por ejemplo, para desayunar o comer. La idea me dejó algo perplejo. Tal vez estuviera enferma y siguiera una dieta especial, pensé. Y también ese pensamiento me intranquilizó. Pero existían más posibilidades. Quizá fuera a preparar un sorbete de naranja para una fiesta de más de 100 personas. La mera idea me hizo sentir celos. Pues, ¿por qué no me había invitado a mí? Además, estaba convencido de que sería una fiesta poco equilibrada en cuanto al reparto de sexos. Se había invitado a más de 90 chicos y solo a 8 chicas. Creía saber el por qué. El sorbete de naranja se servía en una fiesta de fin de curso de la Escuela Superior de Empresariales. Y en esa carrera había entonces muy pocas estudiantes. Intenté deshacerme de ese desagradable pensamiento. Resultaba insoportable. Pero antes de desecharlo del todo, me dio tiempo a considerar escandalos o el que a la Escuela Superior de Empresariales no hubiera introducido aún las cuotas por sexos. Bueno, era evidente que no podía fiarme de mi imaginación. Tal vez la joven de las naranjas simplemente se dirigía a su pequeña habitación alquilada para hacer un montón de litros de zumo de naranja y guardarlo en la nevera. Ya acodiaba o era alérgica a los zumos de las tiendas, hechos con un concentrado barato de California. Dice. Ninguna de las dos posibilidades me parecía muy probable, ni la del zumo ni la del sorbete, pero pronto se me ocurrió una idea más convincente. La joven de las naranjas lleva un anorak como los que usaba el explorador Roald Amunds en sus famosas expediciones polares. Yo siempre había tenido cierta facilidad para interpretar signos, algo que en medicina se llama diagnosticar. Yo estaba convencido de que uno no va por las calles de Oslo ataviado con un viejo anorak, sino es porque esto tiene un significado especial. Al menos no si al mismo tiempo se lleva una enorme bolsa de papel llena de jugosas naranjas. Pensé, la joven de las naranjas planifica cruzar, creo, Groenlandia con esquís o al menos cruzar la planicie de Hardanger. Y en ese caso no es mala idea meter en el trineo tirado por perros ocho o diez kilos de naranjas, porque de lo contrario se corre el peligro de morir de escorbuto en el hielo. Una vez más me dejé seducir por mi imaginación, pues la palabra anorak es una palabra esquimán. No, claro que la chica iba a ir a Groenlandia, pero ¿qué sería ahora la expedición? Quizá esa misteriosa joven no tenía dinero para comprar así, sí, más otro montón de naranjas, porque estuvo a punto de echarse a llorar cuando se le cayeron todas al suelo. Y yo ya me había hecho la idea de que ella era muy pobre. Pero aún había más posibilidades. Tuve que serenarme y admitirle. Tal vez la joven conviviera con una familia numerosa. ¿Por qué no? A lo mejor era auxiliar de enfermería y vivía sola en una habitación en frente de la clínica de la Cruz Roja. O tal vez era la hija en una familia muy extensa y muy amante a las naranjas. Me hubiera encantado conocer a esa familia, George. Me los imaginaba sentados en la gran mesa de comedor en uno de sus pisos con solera del barrio Frogner, con techos altos, habitaciones espaciosas y molduras de escayola en el techo. Aparte de la madre y el padre, había siete hijos, cuatro hermanas y dos hermanas. Más la joven de las naranjas. Ella era la mayor de los hermanos. La cariñosa y atenta hermana mayor. Cualidades que le vendrían bien en los días siguientes, porque ahora sus pobres hermanitos tal vez tardarían mucho en poder llevarse una naranja al colegio para después del bocadillo. Oh, y un escalofrío me recorría el cuerpo al pensarlo. Quizá era madre de una minúscula familia compuesta sola por ella, un estupendo marido recién licenciado en empresariales, y su pequeña hija de cuatro o cinco meses, cuyo nombre, por alguna razón, decidí que tenía que ser Rambage. También tuve que incluir esa posibilidad. No quedaba más remedio. Igual que tampoco era seguro que la señora que empujaba el cochecito en el que dejé las naranjas fuera la madre del niño tapado con el edredón rosa delante de la pescadería de Frogner. La señora podría ser la niñera de la joven de las naranjas. La mera idea me hizo mucho daño, aunque en ese caso, algunas de las naranjas serían devueltas a la joven con mirada de ardilla. El mundo de repente se había hecho muy pequeño, y todo tenía sentido. Perdón, tenía que cerrar el micro. Siempre se me había dado bien sumar dos y dos, interpretar signos o lo que los médicos llamábamos diagnosticar. Debo añadir que fui yo mismo quien diagnosticó mi enfermedad. Estoy orgulloso de ello. Fui a ver a un colega y le dije lo que tenía. Luego se ocupó él y luego voy. Y luego, bueno. Yo, George, en este punto he tenido que hacer una pequeña pausa. Tal vez te parezca extraño que hayas sido capaz de escribir tan alegremente sobre lo que sucedió aquella tarde hace muchos años. Yo lo recuerdo como una historia divertida. Casi como cine. Este conté es casi como cine mundo. Y así quiero que tú lo vivas también. Pero no significa que en el momento de escribir esto esté contento. La verdad es que me siento completamente desconcertado o completamente desconsolado, para ser sincero. No intento ocultarlo, pero tú no lo notarás. Nunca me verás llorar. Eso lo tengo claro. Seré capaz de dominarme. Mamá está a punto de llegar del trabajo. Y tú y yo estamos solos en casa. En este momento está sentado en el suelo pintando con colores. Pero no me puedes consolar. O tal vez sí puedes. O tal vez sí que puedes. Cuando un día, dentro de muchos años, leas esta carta de la persona que era tu padre, tal vez le envíes un pensamiento de consuelo. La idea me reconforta. Tiempo. George, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Listo, entonces ya les comparto. Esperen un momento que está cargando y ya. Listo. Ahí ya ven, ¿cierto? Sí, ahí vemos. Uy, acá está un furio acá en Bogotá. La verdad, sí. Está lloviendo bastante. Sí, la mitad me lo está lloviendo por aquí. Vamos a ver si puede. La joven de la naranja. Tres, dos, uno. ¿Dónde había vivido toda la vida el papá de George? Troms, Sobergen, Bodo, Oslo. Uy. Creo que está fácil. No pude, te voy a olvidar. ¿Qué pensó el papá de George que iba a ser la chica al ir vestida con un anorak naranja? Que iba a un lugar extraño, madramente frío, que iba a viajar a la Antártida, que iba a cruzar el jeje de... Ya sé, la verde. Ay, qué bobo. Gracias. Gracias. Ay, no, se la sopló. El papá de George pensó que la chica era muy pobre. Malú tiene una racha de tres respuestas, yo de dos. ¿Cómo pensó el papá de George que se podía llamar la hija de la joven de las naranjas? Ay, yo recuerdo, eh, eh, Malú, la ley, yo creo que es el... No estoy bien. Ay, no, ¿sabe qué? Ah, no, sí me he hecho bien. Eso. Creo que sí puede. Sí, sí, sí puede. ¿Qué estaba haciendo George mientras el papá escribía la carta? Estaba viendo televisión, estaba leyendo un libro. ¿Qué pasó ahí? Era coloreando, no dibujando. No leí la otra, por eso me cagué esa. Bueno, volvió a ganar Marillu. Bueno, sigamos. Bueno, ya aquí, ya como que la carta termina el primer pedazo, entonces ya sigue hablando George. Ok, miré una foto que tengo en la pared de Supernova, 1987. Ah, está sacada, está sacada con el telescopio Hubble, Hubble o Hubble, más o menos cuando mi padre se enteró de que estaba enfermo. Claro que me daba pena, pero a la vez no estaba seguro de que me pareciera bien por su parte dejar su tristeza sobre mi hombro, sobre mis hombros, sobre mis hombros. Yo ya no podía hacer nada por él, vivía en un tiempo distinto al de ahora y yo tenía que vivir mi propia vida. Si todo el mundo se hundiera en cartas de sus padres y antepasados muertos, no seríamos capaces de vivir nuestras propias vidas. Me noté un par de lágrimas en los ojos, no eran lágrimas dulces, sí, es que existe algo llamado lágrimas dulces. Eran de esa clase de lágrimas amargas y duras que no corren, sino que se quedan escociendo en el barrio rabillo del ojo. Si quieres, yo sigo todavía. Pensé en todas las veces que mamá y yo habíamos acudido al cementerio a cuidar de la tumba de mi padre. Después de leer los últimos párrafos decidí no seguir haciéndolo. Al menos no volvería a pisar el cementerio solo, jamás. No resulta muy difícil criarse sin padre. Lo que sí resulta aterrador es que tu padre muerto empiece de repente a hablarte desde la tumba. Tal vez hubiera sido mejor dejar a su hija en paz. Él mismo insinuaba que había vuelto en forma de fantasma. Noté que me sudaban las manos, pero por supuesto acabaría de leer toda la carta de mi padre. Tal vez fuera bueno que me hubiera enviado una carta al futuro. Tal vez no. Aún era muy pronto para formarse una opinión definitiva al respecto. Tuvo que ser un típico, tuvo que ser un tipo curioso. Pensé, al menos cuando tenía 19 años. Aquel otro otono a finales de los, a finales de los 60, 70, perdón, 70, sí, 70. Pues me pareció, pues me pareció un poco exagerada su pasión por aquella joven que iba en la, en el trambia del, de Faulkner. Abrazando un enorme, una enorme bolsa de naranjas. Tampoco es tan raro el que un chico y una chica se miren. Creo que es algo que se viene haciendo desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Por qué no podía escribir simplemente que se había enamorado de ella? Seguro que la joven lo entendió antes de que él se lanzara encima de sus naranjas. También aprovechó para ponerle un abrazo alrededor de la cintura. Tal vez sintió un deseo inconsciente de bailar un vals de las naranjas con ella en el trambia. Ahora sí tú sigues, hija. Cuando los niños, cuando los niños se enamoran, empiezan a pelearse o tirarse del pelo. Algunos se lanzan bolas de nieve. Yo pensaba que los jóvenes de 19 años eran un poco más listos. Pero solo había leído aún el principio de la historia. Quizá hubo, al fin y al cabo, algo realmente misterioso en esa joven de las naranjas. De no ser así, mi padre no se hubiera puesto a hablar de ella. Él estaba enfermo. Sabía que tal vez iba a morir. Así que lo que escribía tenía que ser algo muy importante para él y quizás también para mí. Les quedé más cortico. Sí. Los últimos son más corticos. La verdad, sí. Listo. Ahora sí. Estaba revisando, les cabe porque me llegaron. Unos mensajes de que como mañana es el turno de los profesores. Nos conectemos Autonomamente por el Youtube Por el Youtube Sí Hoy estuvo más interesante Hoy fue como el artístico, ¿no? Sí, a mí me gustó El de, creo que se llama María, no sé Me gustó el de colores El de hielo que se volvía fluorescente Y también uno me hizo llorar Que fue cuando una niña Tenía a su hermanito O su hermanita, no sé Enfermo de síndrome de Down A veces yo lloré en el zumo Todo el video, todo, todo, todo triste Todo, todo emotivo No sé si vieron esa presentación Llega, no, yo me vi Capito de los primeros A ver si ahora sí puedo con mi nombre Ya estás dentro del juego Falta Malu Malu Muy bien Ay, qué ganancia Yo todavía no me había alistado Y yo dije Ah, la una y cincuenta Y yo, no puede ser No puede ser Y yo llamé a Melanie Y diciendo Hoy tenemos a las dos O las tres Y dijimos a las tres De qué era la foto Que George tenía en la pared Ya sé Estás en el podio Gracias por avisarme ¿Qué ha sido George Cuando leyó la carta? No volvería a salir de eso Uy Uy, no sé Ahí está Ay, no leí mal Cuando la analicé Respire profundo Bótela Cuánto ya está bien El padre de George Tiene Perdón Si no Había vuelto En forma de Este Creo Eso Esa foto Es para Confundirlo Es que no sabía Qué poner Cuántos años Tenía el papá De George Cuando pasó Todo lo de Pues La joven De las naranjas ¿No? Creo que veía algo No sé Casi me acerco Casi No Tres años Una colección Múltiple Muy No Es difícil Según George ¿Qué hacen los niños Cuando se enamoran? No Sí No Yo creo que Solo Yo creo que Yo sería La verdad ¿Qué de Cómo así que se jalan De cabello? Obvio Sí Siempre que los niños Chiquitos se enamoran Empiezan a molestar A la persona Que les gusta Ah Ah, sí Verdad Yo me nacería Que molestaba Eso Yo me nacería Que un chico Molestaba a una chica Y le jala el pelo La molestaba Diciendo a todos Que no le gustaba Porque le gusta Es que así son Literal Algunos Algunos Listo Terminamos Sí Ya por ahí Estuvo Y queríamos Decirte Queríamos decirte Y pues para que le digas A Milani también Que mañana pues No va a haber taller Porque pues Tuvimos que cancelarlo Por motivos De la vida Entonces Pues nos veríamos ¿Al semana? Nos veríamos El otro jueves Ok Ah, no Espera Yo creo que el otro jueves De la vida Pues nos va avisando ¿Sí? Aquí no te escucho A María No la escucho Nada Ya Nada No, nada Un poquito ya Entonces nos vemos El otro jueves ¿O cuándo? El otro La próxima semana El viernes Sí ¿El viernes? Yo creo Bueno Listo Bueno Chao Bye